Bienvenido a la Gran Pirámide de Giza, Cámaras Superiores. Cerca de la entrada del pasadizo ascendente hay tres losas de granito cuyo peso se estima en unas 25 toneladas cada una. Se usaron para proteger de los ladrones la Gran Pirámide. Los expoliadores, ignorándolas, excavaron la piedra caliza que la rodeaba mucho más blanda y así abrieron la entrada de los ladrones. Aunque en realidad la entrada de los ladrones es una sola cavidad que conduce a ambos pasajes, en el juego se han creado accesos individuales para cada uno. De este modo, en el juego, una de las entradas conduce al corredor ascendente y la otra al descendente. El pasadizo ascendente de la Gran Pirámide es un acceso directo a la Gran Galería y al que se puede entrar caminando 30 metros por el corredor descendente desde la entrada. Ambos corredores tienen un diseño con dimensiones similares y la misma pendiente de 26 grados. El corredor ascendente tiene una mampostería lisa y el diseño incluye muchas piedras de forma trapezoidal. El suelo y el techo del pasadizo indican que fue agrandado posiblemente durante el funeral o después para hacer espacio y que los trabajadores pudieran mover los bloques de granito que sellaban el pasaje. Todavía se debate sobre el propósito que tenía la Gran Galería. Puede que se pretendiera que estuviera alineada con las estrellas, que protegiera la Cámara del Rey o simplemente que facilitara el transporte de los bloques de granito dentro de la pirámide. El acceso a la Cámara de la Reina comenzaba desde la entrada a la Gran Galería. La Cámara de la Reina Se cree que no se enterró a ninguna reina aquí. Basándose en estudios de otras pirámides anteriores, los egiptólogos creen que más bien servía de ser Dab del Rey, una cámara destinada a contener la estatua del Ka, que a su vez albergaba el espíritu del monarca. Ubicada en el centro exacto de la pirámide, sobre el eje este-oeste, la Cámara de la Reina tiene un techo abovedado y mide 5,7 por 5,2 metros. En el muro este hay un nicho, escondido bajo un pequeño arco en ménsula, que originalmente podía haber albergado la estatua del Ka. Detrás del nicho hay otro hueco más pequeño, posiblemente horadado por los ladrones en busca de más tesoros. En el siglo XIX se encontraron dos canales que conectaban con las paredes norte y sur. Ambos avanzan dos metros en línea horizontal antes de iniciar el ascenso hasta una losa de piedra caliza provista de tiradores de cobre, que bloquea el paso. No se sabe si se construyeron como conductos de ventilación para los trabajadores o para que el alma del faraón alcanzara las estrellas. Un escáner reciente de la sala indica la presencia de una cavidad oculta tras la cara norte, por encima del corredor descendiente. Todavía prosigue la investigación para aclarar la naturaleza de esta anomalía y no poner en peligro la integridad del monumento. No. 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 Es probable que al diseñar la galería, los arquitectos de Hufu se basaran en pirámides romboides más antiguas. Se trata de la bóveda en ménsula más larga jamás construida, con 47 metros de largo y 8,6 metros de alto. Las paredes se estrechan hacia adentro para distribuir mejor el peso. Como resultado, el punto más alto de la bóveda tiene poco más de un metro de ancho. Aunque esta técnica de construcción está presente en otras pirámides, pocas tienen la misma precisión y estabilidad. La galería es un espacio muy llamativo visualmente, pese a que probablemente tenía una función más práctica que sigue siendo desconocida. El diseño de las paredes sin duda está pensado para aportar estabilidad a la estructura y el suelo podría haber ayudado a que los trabajadores movieran el material. Un canal central recorre la sala. Originalmente este espacio sirvió para colocar un suelo móvil. Las elevadas ménsulas de los flancos presentan ranuras que pudieron haberse usado para ayudar a posicionar las losas de granito. Al fondo de la gran galería se encuentra la entrada a la antecámara que conduce a la Cámara del Rey. Justo encima hay otro pasadizo horizontal más estrecho que conecta con la parte superior de la Cámara del Rey y permitía a los trabajadores acceder a las cámaras de descarga. La gran galería conduce a una pequeña antecámara con un sistema de compuerta que impide el acceso a la Cámara del Rey. La compuerza se compone de tres losas de granito diseñadas para bajar y acoplarse en unos huecos sellando de esta manera la Cámara tras el entierro del Rey. Las marcas que se horadaron para que las losas encajaran todavía siguen siendo visibles. Este elaborado sistema de cierre se componía de una serie de hendiduras para las cuerdas y poleas que depositaban las losas en su sitio como las muescas de una llave. A efectos de este juego, el equipo decidió eliminar el sistema de cierre de las losas para que los jugadores puedan acceder a la Cámara del Rey. En realidad, al terminar el funeral, los trabajadores habrían salido de la sala encajando cada losa una por una en su sitio. Estas tres piedras fueron destruidas por los saqueadores hace siglos y las marcas del expolio todavía son visibles. Toda la Cámara del Rey está construida con granito rojo. La Cámara del Rey mide 5,8 metros de alto. Tiene una cubierta imponente con una altura de cinco bloques apilados y vigas de granito de entre 25 y 40 toneladas. El piso superior está rematado por una bóveda de piedras con forma de gablete para soportar el enorme peso de la estructura. Como ocurría en la Cámara de la Reina, dos canales salen de esta sala hacia las caras norte y sur de la pirámide. Con una longitud aproximada de 64 metros, terminan en unos bloques de granito con tiradores de cobre. Algunos expertos en la cultura del Imperio Antiguo creen que los canales pretendían conectar el alma del rey con las estrellas. El faraón encarnado en el dios N'Ra estaba representado junto al pozo del norte y el dios Horus junto al pozo del sur. Hay un sarcófago de granito en el extremo oeste de la sala, pero son las inscripciones ocultas en las piedras del techo dejadas allí por los trabajadores lo que confirma que este es el lugar de descanso de Hufu. Cuando fue descubierto, el sarcófago estaba vacío y su diseño indica que en algún momento estuvo cubierto por una tapa. Es posible que el sarcófago sea solo un cenotafio en recuerdo del faraón y que nunca estuviera destinado a contener su cuerpo. La momia de Hufu nunca se encontró. Se espera que las salas y canales de la pirámide que aún quedan por descubrir contengan información sobre su paradero. El sarcófago de Hufu nunca se encontró. 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 Gracias por ver el video.